14 de junio de 2021, tal día como hoy, en 1864, la Reina Sobel II de España inaugura la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y en 1905 se subgrieva la tripulación del acorazado ruso Potemkin. 28 millones de dólares, eso es lo que ha costado finalmente el asiento para volar al espacio junto a Jeff Bezos, sí que está cara la cosa. Amazon abandona su reto de volver a la cultura central de la oficina y permitirá a sus empleados teletrabajar dos días a la semana, hará Apple lo mismo. Tu próximo robot sexual podría matarte. El debate moral sobre la dirección que ha tomado la industria. Dicen que a esta puede chantajearte. El SLS de la NASA está listo. Así es, el cohete más grande que han construido hasta la fecha. 65 metros de altura y 85 toneladas. Menudo bicho. Coinbase llega a Google Pay y Apple Pay. Ya es posible usar criptomonedas para pagar con el móvil en cualquier lado, si te deja el del otro lado. Todo esto y más en nuestra página web.